Pero tenemos en línea ahora otro, Venegas Lynch, que no es tan otro porque es el hijo, que es Berti, con quien vamos a hablar de las cosas que tienen que ver con él, no con el padre. Hola Berti, Nico, Jacó y Ennecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué haces Nico, cómo va? Todo muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Cómo te traje esa campaña? ¿Qué di ayer, no? Muy lindo, la verdad que lo disfruté mucho, me encantó que mi padre haya tenido la oportunidad de vivir todo esto, en todo el tránsito también, que fue también una proyección de todo el esfuerzo de mi abuelo desde 1942, de reflotar las ideas alberdianas y la constitución de 1853, así que lo disfruté mucho por ahí también. Claro, por partida doble venía en tu caso la cosa. Así es. Tal cual. Che, ¿y cómo lo notaste a Javier y en todo caso cómo notás que llegan al final de la campaña? Bueno, muy bien, con tranquilidad, con prudencia y con responsabilidad, porque yo indicaría si la gente nos elige y fiscalizamos bien, que sea en primera vuelta o en balotaje, que Javier va a ser el próximo presidente, con lo cual salimos a la cancha, que dicho sea de paso hay mucha gente que se refería, que está en espacios políticos, en otros espacios políticos se refería a las elecciones generales como el segundo tiempo, porque en realidad eso te marca la finalidad como electoralista, de que como si el partido fuera la cuestión de elecciones, no es que llegaste, bueno, ya ganaste, ¿no? En realidad el partido es a partir del 10 de diciembre el que se siente en el sillón de Rivadavia. Ah, es un buen punto, y ese es el que hay que ganar porque en todo caso la vamos a ganar todos o perderla a todos. ¿Qué te parece? Claro que sí. Eso es interesante. Che, bueno, y vos diputado nacional, porque eso también hay que cruzar los dedos, anular mufa como dicen, pero es casi seguro. Y bueno, yo creo que si tomamos la referencia de las PASO, bueno, es un caudal electoral que sí, sí, me sienta ahí en el Congreso con el ánimo de poner por lo menos mi granito de arena en este primer paso de una gran travesía que ha iniciado Javier con Vicky Villarroel en el Congreso para que el Congreso vuelva a ser Nico lo que era en 1900, que era justamente honorable, viste, donde los tipos, incluso cobraban gasto de representación, tenían sus actividades personales, se votaba una abstención cuando había un conflicto de interés por la actividad que tenía algún parlamentario, ahora, viste, es una especie de... Es que ahora no podemos saber, yo tengo una iniciativa respecto de seguimiento de la actividad legislativa y ni siquiera podemos saber qué actividad tienen, porque no la declaran. Bueno, y viste eso también, el tema de labor parlamentario, que no se puede filmar, ¿por qué no se puede filmar? Y es donde hacen las negociaciones, pero eso es justamente donde tendrían que filmar todo. Sí, claro. Pero te ves efectivamente como diputado o a lo Diana Mondino te espera algún cargo en el Ejecutivo, ahí cómo te imaginás vos o cómo crees que te vas a ser más útil al espacio. Bueno, eso es lo último, ¿no? ¿Dónde soy más útil al espacio? No he hablado nada de Javier, yo estoy focalizado en el tema del Congreso, donde haría mi aporte, no hablé nada con Javier de eso y no... al principio no. Pero ahí yo te imagino con un aporte importante en el Congreso por lo que esto va a tener de batalla cultural, ¿no es cierto? De cambio de discurso, de legitimación, de explicación de las medidas, de convencer. Bueno, te agradezco yo, ojalá, sí, yo creo que hemos... yo disfruto todo esto, incluso esta charla que estoy teniendo con vos, porque cuando abordamos estos temas es romper paradigmas, porque no es que la cosa... viste la cosa proselitista, que el político se mete en la política y empieza a decir, bueno, les vamos a poner las cloacas y el hospital de no sé qué cosa, que está todo muy bien, eso es importante, no el tema de las cloacas y la obra pública, que tenemos un enfoque distinto, pero me refiero a que se han tratado temas que rompen paradigmas de esta cuestión de la alternancia de oficialismos y oposiciones que se tironean a ver quién se sienta a conducir la vida y el patrimonio de los demás, cuando viene un tipo y te dice, no, pará, el problema es justamente hay que salirse de ahí, hay que sacarle el peso del Estado a la gente, que no puede más, que el 70%, poco menos que lo que hacés todos los días en tu trabajo, te lo roba el Estado, donde no te devuelve absolutamente nada porque te lo consume la casta política, entonces claro, la gente conectó con eso y eso me parece que es el éxito filosófico de no venir a guiar corderos y no despertar leones, eso es un claim que tiene toda la base filosófica de la movida de Javier. Claro, sí, sí, eso está clarísimo. Incluso, a ver, ¿rompe el estatus quo cultural las posiciones de Lilia, por ejemplo? Bueno, las posiciones de Lilia, no sé sobre qué... No, no, me refiero a lo último, es disruptiva, la sacamos acá muchas veces, la queremos, yo tengo una posición sobre eso, pero prefiero escuchar la tuya, porque en algún punto creo que cuando Javier responde, acá no somos manada y aún en la disidencia la bancamos, aunque no votemos su proyecto, ahí está rompiendo un paradigma también de la política, que es el votar en columnados, la cosa homogénea, dirigista. Bueno, yo totalmente coincido, el voto en bloque me parece una cosa lamentable por el voto en bloque en sí, si es la consecuencia de que cada uno es responsable de su banca y de su prestigio, su voluntad y lo que representa, y es coincidente y se vota igual, bueno, fenómeno, pero justamente esto que decís vos, que le ha tomado Javier de un dicho de papá que no somos manada... Claro, lo escuché que lo dijo él ayer también, sí, sí. Claro, el liberalismo lo que tiene justamente es que no es una ideología, donde es algo cerrado que ni siquiera tiene una evolución, mismo Rothbard, que lo cita mucho Javier, el autor que acuñó esta cuestión del anarcocapitalismo, que yo prefiero decirle autogobierno, que es la ausencia del Estado, ha sido una derivación de su maestro Mises, que creía en el Estado, un Estado mínimo, y Rothbard fue en otra dirección y de hecho le ha dedicado libros y aprecia todo el aporte y no hubiera habido un Rothbard sin un Mises, entonces esas disidencias es importante, pero para no... no quiero esquivar el tema de Lilia, si te referís a lo último que... a mí me llegó un documento que no sé si es el que suscribe ella o el que redactó ella de un proyecto sobre el tema este de la cuestión de la paternidad. Ah, sí, 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 me refería a eso. Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, es como que me parece que si somos, creemos en la vida, desde el momento de la concepción, me parece que correr por izquierda a los abortistas, a los abortistas... Claro, claro. Ah, porque vos crees en el aborto, entonces el padre también puede hacer estos desastres de no reconocer la responsabilidad de encendrar un ser humano y crear... Me pareció un poco eso mismo, vos sabés que yo lo decodifiqué igual, es como el... llevó el péndulo a otro lado, un poco más como una reacción que como una reflexión, ¿no? Claro, bueno, sí es una reflexión irónica, por eso lo puse un proyecto de ley, donde en definitiva está diciendo, bueno, qué sé yo, traemos gente al mundo, no somos responsables, es como tirar estiércol en el río. Sí, sí, sí. No, la verdad que cada uno tiene una responsabilidad, los dos padres, justamente en la concepción de un ser totalmente distinto, con los mismos derechos que tenemos, obviamente es en potencia de ser un bebé, un chico y un anciano, pero en acto es un ser humano, entonces no va por ahí, y mucho menos generar más burocracia, de armar un banco de... Ah, claro, bueno, sí, sí, sí. Ahí vuelve a chocar contra el piso ideológico, ¿no es cierto? Si tenés que armar una oficina. Ahora, quiero rescatar algunas cosas, sin robarte mucho tiempo, pero aprovechando que te tengo. Primero, quedó clarísimo la influencia, el ascendente de tu viejo sobre Javier, ¿no? Bueno, yo creo que se complementa muy bien, Javier ha sido muy generoso con papá, le ha dado un protagonismo en esta conexión que hizo con la gente joven, de gente joven que quizás, por la edad que tiene papá, y por la gente estar más conectada con las redes y YouTube y demás, por ahí no tanto acceso a las obras de papá, bueno, le dio cierto protagonismo, me encanta que lo hayan tenido la posibilidad de conocerlo, y papá, por supuesto, le aporta la tradición de un trabajo que empezó desde el 68, tomando la posta de mi abuelo, con gran éxito académico y en la batalla cultural. Ahora, eso está muy bien, sería lo dogmático. Entonces, podríamos decir, a partir de esto, Javier Milet tiene una formación sólida, y una convicción sólida y adhiere un sistema filosófico. Ahora, ¿qué pasa con el confronte de eso con la variopinta realidad, no? Muy bueno, Nico, sí, porque en definitiva uno se tiene que asistir en los fundamentos filosóficos y cuando lleva al plano de la realidad, también aplicar esa teoría, porque como se dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. Ahora, la teoría, para que sea buena en la práctica, tiene que aplicarse en la práctica, si no es una mala teoría. O sea, viste que la gente dice, bueno, yo soy de la universidad de la calle, o en definitiva, no, flaco, la teoría es importante. Ahora, esa teoría, si no se aplica, como hemos visto muchos modelos matemáticos de la economía, la competencia perfecta, estos disparates, que en definitiva no se aplican en la práctica, con lo cual es una mala teoría. Entonces, hay restricciones, hay restricciones, Nico, por estar en el quinto subsuelo del infierno, por eso, por ejemplo, esta cuestión de las reformas del Estado, la baja de impuestos y todo lo que es la primera generación de lo que sería el primer gobierno de Javier, que se dice, sin afectar partidas sociales, por ejemplo, el tema de los planes sociales. Bueno, ahí está, eso es una gran concesión, es una aplicación prudencial de la teoría, porque si no es lo primero que hubieran afectado, está bien. Claro, entonces, la teoría tiene que también tener, si se va a aplicar, porque para eso la teoría tiene que tener toda la información de en qué situación estamos, y como estamos en el quinto subsuelo del infierno, hoy no lo vas a empujar a estos niveles de desempleo, de pobreza y demás, porque te juega en contra de la teoría. Entonces, hoy son las víctimas del sistema, tenés que tener claro que tenés clavado un puñal en la espalda y lo tenés que sacar. Ahora, la oportunidad de sacarlo ahora, o sacarlo cuando llegás a la guardia, porque por ahí en la calle te es tan graso, es un tema que tenés que considerar. Ok. O sea que, estando muy formado Javier, y todos ustedes, van a procurar no caer en un dogmatismo. Por supuesto, si no, eso es el problema. Claro, las restricciones que tenés que manejar cuando te sentás en la realidad, siempre tener el tema de los faros altos y el norte hacia dónde vas, no terminar... Como Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Uno tiene que apuntar para arriba para dar en el arco, después para dar en el blanco, ¿no? Es una buena alegoría, tal cual. Siempre con la referencia filosófica y la teoría, pero aplicado a la práctica. Y eso es lo que hace como la fusión de la teoría y la práctica exitosa. Claro. Ahora, ¿qué te pasa con esto que nos pasa a los periodistas, o a los analistas que parecemos locos, porque nos preocupamos porque salgan del dogmatismo, pero después los criticamos por hablar con Barrio Nuevo, por ejemplo? Bueno, eso es parte de lo que... Yo no estoy cerca de eso, de manera que no sé que se ha hablado con Barrio Nuevo. Lo que veo es que fue, y lo recibieron ahí en Gastronómicos, y con parte eventualmente de la audiencia de Barrio Nuevo, a mi ley para hablar de la ciudad de la libertad. O sea, eso nunca lo he vivido. Me pareció espectacular. Bueno, claro, lo decodificás como un triunfo de eso, conceptual. Claro, ahora, el spin-off de eso que generó. Bueno, le van al Ministerio de Trabajo. Bueno, ya anunció el ministro del Trabajo, que no es. Bueno, le van a la Administración de los Planes Sociales. No, ya lo dijo Javier, no le van a la Administración. Bueno, entonces, digamos, yo creo que la gente que quiera trabajar en esta línea, y obviamente tenés que saber el quién es quién, y cuáles son eventualmente las segundas intenciones de gente que se acerque, tener cuidado, pero gente que quiera empujar la idea, porque a lo sumo sabe que tiene que surfear la ola más grande del momento, que es las ciudades liberales en este momento, porque gracias a la batalla cultural, bueno, si se suma fenómeno. Ahora es nunca sacrificando justamente esto que decíamos, los paros altos, el norte y hacia dónde vamos. Lo traías a Rothbard en algún momento. ¿Qué te pasa con Patricia Burrich, por ejemplo, ayer, tomando un fragmento, cualquiera, arbitrariamente, y además enrostrándoselo a Javier Milei como propuesta electoral? Pará, contame, porque no, no, lo citó a Rothbard. Ah, no, leyó, abrió en su celular, yo pensé que estoy chumbeando, no, te lo traigo como fuente, abrió en su celular un párrafo y leyó lo del mercado de niños, los padres tienen derechos sobre los hijos, lo pueden dejar de alimentar, y dijo, palabras más palabras menos, esto es lo que quiere mi ley. Bueno, me parece, primero, batalla cultural, imagínate que un político que no sea liberal que está citando a Rothbard lo que ha empujado a Javier Cuesta. Claro, bueno, bueno, pero eso te lo dejo, pero otra vez, en el vacío académico, ahora está ocurriendo una elección. Vale, vale, no, 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 por eso te digo, ya eso es una nota que la verdad que en mis 56 años no puedo creer que ya de por sí escucharlo a Javier que cite a mí y se jaye que en televisión y todo es increíble. Bueno, una persona que es media socialdemócrata citando a Rothbard, seguramente, para terminar pegándole, pero a ver, Rothbard, me parece, yo no coincido con la visión de Rothbard en este punto del aborto y toda esta cuestión de la venta de niños, hay un libro también muy interesante de Walter Bloch que habla, que es defendiendo lo indefendible, entonces hace planteos extremos de la mirada liberal que hay cosas que coinciden y cosas no. Pero eso está bien, porque es como que yo agarrara ahora a Berti la Biblia y te dijera por arrancar un párrafo cualquiera que vos estás defendiendo la esclavitud por ser católico, no sé. Pero obviamente, Nico, dice en el clavo, incluso, qué sé yo, que me critiques a Adam Smith porque la pifió en la teoría del valor, dale, fraco, sacá eso. Claro. Y somos, o sea, tenemos que tener la capacidad de abstracción de tomar los autores fenomenales. Rothbard es un tipo que a mí me rompió la cabeza y cualquier tipo que aunque no creas en la ausencia del gobierno como estímulo intelectual, me parece que lo recomiendo a todo el mundo. Claro, cuando damos por hecho que el gobierno es natural, bueno, leer algo que propone una hipótesis diferente te propone un juego interesante. Claro, claro, y de ahí puede haber reflexiones. En el caso de Rothbard te diría lo que leí de él, es el tema así del aborto y la cuestión de los chicos. Ahí deriva, es un spin-off que yo no estoy para nada de acuerdo. Pero la verdad que reducirlo y aprovechar una cita de Rothbard para pegarle a Javier cuando el aporte de Rothbard es fenomenal, y lo debería leer en otra cita Patricia Bullrich, me parece una lástima, una cosa media de chicana política, absurda. Berti, no te quiero sacar más tiempo. Una última cosa, ¿cómo sigue esto? Supuesto que ganen, y yo tengo que regalarles esa hipótesis a todos aquí en esa entrevista, ¿no? Supuesto que ganen. ¿Qué pasa? El resto de la política se conmueve por el resultado electoral y dice a la sociedad quiere tal cosa, y les da a ustedes no un cheque en blanco, pero los acompaña en algunas medidas, con condiciones, los deja avanzar, ¿qué imaginás? Bueno, yo lo que imagino es, sobre todo la gente razonable junto por el cambio, y que ha venido hablando también de ideas liberales, en cierta manera también movido por la batalla cultural y la opinión pública, porque, digamos, el político, quieras o no, es un mercenario del voto, el político tradicional. Sí, la ventana de Overton anda ahí muy bien, claro. Claro, viste, es el termómetro de la opinión pública y cambia el discurso de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar. Entonces, la batalla cultural hizo eso, que ya los de Juntos por el Cambio no pueden decir que hay que pagar los impuestos con alegría, porque pierden votos. Entonces, han cambiado el discurso, y ese discurso yo creo que tiene que pasar también en los hechos. Entonces, que nos acompañen. De la misma forma, Nico, que pasaría al revés si Patricia Burbich es presidente y está presentando al Congreso proyectos que es sacarle el peso del Estado al gobierno, yo no voy a votar por colores políticos o por cara. Claro. Yo lo voy a apoyar también, con lo cual me parece que también que Juntos por el Cambio, la gente que quiera realmente cambiar esta cuestión y apoyar, lo va a hacer. Clarísimo. Berti, te suelto porque no me vas a dar una nota nunca más en la vida, si no. No, encantado, encantado, Nico, encantadísimo. Sí, bueno, éxitos en este tramo final de la campaña. Hablaremos en algún momento después del lunes. Pero claro que sí, a tus órdenes, Nico. Un abrazo grande y gracias por el espacio. Hasta luego. Es Berti Alberto Venegas Lynch, que es candidato a diputado nacional en primer término por la libertad de avanza provincia de Buenos Aires.